Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy por las rutas de mi patria los traigo al aeropuerto de Guayaquil, al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. Vamos a recorrerlo. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil es sin duda el segundo aeropuerto más importante de la ciudad. Ustedes saben de que Guayaquil es la capital comercial del Ecuador. Fue inaugurado en el año 2006 utilizando la misma pista. Estos son los jardines que están en la parte exterior del aeropuerto. Es un aeropuerto muy funcional, es un aeropuerto muy moderno, con unas instalaciones de primera categoría. Y bueno, pues vamos a recorrerlo, vamos a conocer cómo son sus instalaciones, cuáles son los beneficios que nos presta este hermoso aeropuerto. Como les decía, fue inaugurado en el año 2006. Y a lo largo de los años, pues ha sido galardonado en el año 2011, 13 y 15, con uno de los mejores aeropuertos del país, del mundo, de América Latina y del Caribe. ¿Sí? Así como lo escuchan. Miren, aquí afuera hay un estanque con peces. Son peces Koi. Fueron donados por el gobierno de Japón a Taxa, al municipio de la ciudad. Porque es un aeropuerto que ha sido, está siendo administrado por una entidad municipal. ¿Ya? Así es que vamos a ingresar en este momento. Pues es, como les digo, es un aeropuerto muy funcional, muy bonito. ¿Ya? Al fondo tenemos lo que es tienda de alimentos, como es McDonald's. Esta es la Revión y Arriba Internacional. Acá están lo que son las rentadoras de vehículos. ¿Sí? Miren. Es un aeropuerto muy funcional dentro y uno de los mejores dentro de su categoría. De 3 a 5 millones de personas al año. Así como lo escuchan. Entonces, precisamente por esa razón, es que el aeropuerto ha sido galardonado como uno de los mejores del mundo. De América y del Caribe. Tenemos islas, como es la lotería. Tenemos todas las rentadoras de carros, como son Localiza, Budget, Avis. Tenemos cambio de moneda. ¿Ya? Cafeterías. ¿Ya? Es un aeropuerto muy completo. También tiene farmacia, tiene, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Esta es la maqueta para el futuro aeropuerto intercontinental de Guayaquil. Miren. Así es como va a ser. Este es el aeropuerto que va a estar en la zona del Daular. Va a ser muy, muy grande. Y una de las visiones que tiene el municipio, Taxa, es que sea base para que muchos de los vuelos que van a partir, ya sea para Europa o para el resto del mundo, lo hagan desde acá de Guayaquil. Más o menos lo que sucede como el aeropuerto Tucumén de la ciudad de Panamá. Más o menos así. Bueno, continuando con el recorrido, pueden ustedes darse cuenta de que es muy funcional. Hay farmacias, hay tiendas, hay restaurantes, hay cafeterías. Bueno, hay muchas, muchas cosas en las instalaciones que son muy interesantes y benéficas para todos los turistas, para las personas que están viajando. ¿Sí? Ojo, este video no está siendo patrocinado absolutamente por nadie, pero de todas maneras yo les hago todo lo que es informativo para que ustedes vean. A fondo hay igual restaurantes como El Español, Menestras del Negro, la Cafetería Juan Valdés. Bueno, en este momento voy a subir para que ustedes vean cómo es en el despegue internacional. Todo lo que son las salas para tomar los vuelos, ya sean, allí están colgados algunas réplicas de los aviones, de los primeros aviones que volaron en el mundo, perdón, en el país. Bueno, ya estamos en el segundo piso, en la segunda planta. Y aquí podemos encontrar todo lo que son los counters de las diferentes aerolíneas que prestan servicio dentro del país. Esta Copa Airlines, Avianca, Tame, Latam, bueno, todas las aerolíneas que prestan servicio. Como ustedes pueden ver, la cinta de counters es enorme, es larga, ya. Y bueno, pues funcionan las diferentes aerolíneas, las diferentes aerolíneas que prestan el servicio aquí dentro y fuera del país. Como les digo, es un aeropuerto que no es muy grande, solo tiene un edificio, un terminal, pero es muy moderno, es muy cómodo y presta todos los servicios y los beneficios para los viajeros nacionales e internacionales, como ustedes pueden ver. Al final encontramos más restaurantes como Arrecife, Astoria, Yogurt Persa, también hay algunas tiendas de souvenirs para las personas que quieren comprar de último minuto recuerdos y regalos para su familia. Ya, al fondo también tenemos más, tenemos más tiendas, tenemos más restaurantes como KFC, Cajun, etc. Bueno, pues como les he explicado hace un momentito, en el fondo tenemos, pues, réplicas de los aviones que fueron, de los primeros aviones que cruzaron los cielos ecuatorianos. Entre ellos tenemos el teléfono primero, el telégrafo primero, que fue el primer avión que cruzó nuestros cielos, ¿sí? El Patria y el SBA, que son aeroplanos, son aviones que cruzaron nuestros cielos por primera vez. Miren, aquí está. Una reseña histórica, que es el 27 de diciembre del 24, que fue el primer vuelo de Guayaquil en Quito, en dos horas diez, y una altitud promedio de vuelo de 4.800. Obviamente, es una escala, son aviones a escala, son réplicas de los primeros aviones que cruzaron nuestros cielos continentales. Y bueno, este es el aeropuerto José Joaquín Tulmedo, la ciudad de Guayaquil, es muy funcional, es muy, muy, muy bonito. Bueno, pues como no voy a viajar en este momento, solamente les estaba haciendo una reseña sobre el aeropuerto, pero, pues, bueno, por eso no puedo ingresar a lo que son las salas de preembarque. Pero, déjenme decirles que es muy, muy, muy interesante. Bueno, como les decía hace un momento, miren, tienen más restaurantes, tienen bastante, una gran variedad de restaurantes, como es el Español, Menestras de Negro. Y bueno, obviamente, como todo aeropuerto internacional, ¿no?, tiene lo que son las, los casilleros o guarda equipaje. Por si alguna persona, pues, solamente está de tránsito en la ciudad y tiene varias horas para esperar su próximo vuelo y quiere salir a recorrer Guayaquil, quiere salir a recorrer la ciudad y quiere dejar encargado su equipaje, ¿sí? También acá encontramos las baterías sanitarias, los baños son muy modernos, muy limpios. Están dotados de todo lo necesario, pues, papel higiénico, jabón, desinfectante, etcétera. Pues, ¿no? Y, como les digo, ah, miren, también hay una oficina del registro civil de la ciudad de Guayaquil, por si alguien llega de último momento y necesita sacar algún documento, tiene que viajar y por algún motivo se le olvidó la cédula, se le olvidó una partida de nacimiento. Bueno, cualquier documento que necesite para poder viajar. Hay los puntos de seguridad, obviamente, y también una oficina, una entidad de la Fiscalía, de la Fiscalía General del Ecuador, por cualquier tipo de inconveniente que se tenga, ¿no? Y, obvio, pues, también existen, pues, son cajeros automáticos, ATMs, para poder sacar dinero si lo necesitan o requieren. Bueno, pues, como les digo, es un aeropuerto pequeño, de un solo terminal, pero muy funcional, que presta muchos, muchos beneficios a los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra ciudad de Guayaquil. Y, bueno, espero que les haya gustado. Hasta aquí el video de la reseña del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. Uno de los aeropuertos más importantes, muy, muy, muy bueno, muy funcional que tiene el país, que tiene el Ecuador, ¿sí? El otro aeropuerto es el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, de nuestra capital. Pero, por lo momento, estoy aquí en la ciudad de Guayaquil, haciéndoles esta entrada. Y nada, ya nos vemos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima oportunidad por las rutas de mi patria. Yo soy Nati Nat, y bienvenidos una vez al canal.